En el Evangelio de este día viernes, Jesús llama a no juzgar, a no condenar. Las palabras de Jesús son para aquellos que se consideran dueños de la verdad, para aquellos que se consideran o buscan ser superiores a los otros. A veces cuando nosotros nos acercamos a un hermano con prejuicios, poniéndole etiquetas, no es evangélico. Tampoco lo es fijarse en los defectos de los demás y no hacer un examen y fijarse en los propios defectos. Que el Señor nos ayude para que seamos responsables con nuestra vida de fe, para que nuestro ejemplo sea conforme a la verdad que Cristo nos enseña. Que Dios nos libre de creernos o buscar ser superiores a los demás. Y más que juzgar a otros, busquemos revisar nuestra vida a la luz de las enseñanzas de Jesús. Sobre un mundo... Sobre un mundo... Sobre un mundo... Y más que juzgar a otros, busquemos revisar nuestra vida a la luz de 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 la luz.